Muchos de vosotros me preguntáis acerca sobre lo que juego, suelo comprar y tal, pero ciertas personas han coincidido con el tema de si compro guías de videojuegos. Bien, el caso es que una guía de videojuegos no me atrae así tal cual porque me parece destriparte el juego antes, durante, incluso años después. Entonces, rara es la guía que compro. Pero cierto es que en mi casa tengo guías de videojuegos como puede ser para sagas que me parezcan súper épicas y que lo merecen, como puede ser Shenmue, o en otros casos de que la guía en cuestión esté presentada de una manera absolutamente bonita, como las últimas que están sacando de Legend of Zelda. Pero al margen, lo que es una guía tal cual, creo que la única que tengo en casa es la de Metal Gear Solid 4, porque me salió casi regalada de mi antiguo curro, y poco más. Y a continuación veréis el porqué. Resulta que el otro día me dio la vena retro completamente, así que cogí raudo y veloz, me puse con la Super Nintendo a jugar al Pilotwings. El Pilotwings, para quien no lo conozca, es un videojuego de aviación exclusivo para Super Nintendo, del cual se ha creado una saga posteriori, y es un videojuego que aparte de ofrecerte lo que es la sensación de controlar un avión, como podían hacer otros juegos de la época de aviones, también te ofrecía un toque un poco más desenfadado en lo que es la aviación. Podías manejar tanto aviones, así como ala deltas, también incluso una mochila de reacción, y por supuesto el paracaidismo. En concreto, en esta fase, la del paracaidismo, había un bonus, digamos medio secreto, y era que cuando tú estabas descendiendo, veías claramente una zona donde aterrizabas y te daban un puntaje en concreto, según tu precisión de regular los mandos y tal. Y el caso es que cuando tú llegabas a esa zona, veías que siempre había una plataforma que se movía por unos raíles o lo que fuese, y claro, me llamó siempre la atención, así que recuerdo en la época que me tiré una buena tarde intentándolo aterrizar. Algunas veces no salía del todo bien, pero bueno, cuando salía bien, salía bien. Y te llevaba una fase extra en la cual manejabas a este simpático pingüinito que tenía que tirarse en plancha, bueno, en plancha o en picado, a una piscina, ¿vale? Y según la piscina, el tamaño que tuviese, más puntos de bonus o menos. Bien, hasta aquí todo bien. Yo pensé que había terminado completamente, o sea, cuando terminé el juego, fue a la estantería y se quedó, seguí jugando con los de la saga. Ya crearé un vídeo sobre esta saga en concreto, y sobre la colección de la misma cuando tenga tiempo. Y el caso era ese, pero bueno, al otro día, al desenterrarlo, pues estaba en la fase, como estáis viendo desde hace un ratillo, la de la mochila de reacción, y resulta que, bueno, estaba también la típica plataforma movible en medio del agua, y decidí aterrizar sobre ella, pensando que iba a ser otra fase de bonus por el tema de sacarme mucha puntuación, y pensaba que iba a ser el pingüino. Pero no, me equivocaba. De repente aparezco en esta fase completamente nueva, que no había visto, pues desde esta década y media que tengo el juego en mis manos. Y eso me reconfortó de una manera increíble. De hecho, recuerdo que en la época vendían guías en los kioscos, de ser que no incluiese la guía del juego, y la del Pilotwink no me la compré, porque no me llamó la atención. También vi trucos en revistas y tal, pero tampoco me entusiasmé en mirar. Y es algo reconfortante, porque después de tanto tiempo descubres cosas nuevas de un videojuego que tienes, por el simple hecho de rejugarlo, y pensabas que lo habías terminado al completo. Y es que es una sensación indescriptible, no sé, bastante reconfortante. Yo creo que merece bastante la pena con el hecho de no comprarse la guía por comprársela. Pero bueno, hasta ahí mi opinión, y espero que os haya gustado el vídeo. Un saludo y hasta la próxima.